Muy buenas a todos, bienvenidos a NILMOTO.COM Hoy os traemos un cubre pantalón para que lo podáis usar a diario Bien, hace poco vimos en el canal el vídeo de la chaqueta de 70 Degrees, la JC77 Una chaqueta de estilo urbano para que podáis ir más disimulados a los sitios Y os dijimos que os vamos a traer un cubre pantalón a juego para que lo podáis usar Y cuando llegáis al destino, quitaroslo y que nadie sepa si habéis venido en moto o no Y hoy tenemos con nosotros el 70 Degrees PT20 Es un cubre pantalón, como podéis ver, que tiene una cremallera lateral que se abre completamente hasta arriba Y que nos lo podemos poner y quitar sobre la ropa que llevemos Si vamos a la oficina, pues podemos llevar traje, podemos llevar vaqueros, ir un poco arreglados con pantalones de pinzas Y no queremos que se nos vea, pues bueno, la oficina con esta ropa todo el día Que no es lo más cómodo, no es lo más bonito tampoco de que te vean Y de esta manera podemos ponérnoslo en casa, llegar al destino, quitárnoslo y guardarlo Pues bien en una mochila o guardarlo en la maleta trasera de la moto Ya que una vez que lo plegamos, tampoco es que ocupe mucho En la misma mochila donde lleváis el bocadillo y lleváis la tartera de la comida Cuando saquéis la tartera, lo metéis y ahí queda recogidito para todo el día Como os decía, se abre completamente a través del lateral Tiene una cremallera que sube hasta arriba y que se desengancha por completo De hecho, las cremalleras vienen en distintos colores Una en rojo y otra en negro, aquí lo podéis ver Para que nunca te confundas a la hora de ponerlo y te pongas la parte trasera con la delantera, ¿vale? Un ejemplo del uso que le podéis dar a este pantalón es que, por ejemplo Tenéis una cita con vuestra pareja, con vuestros amigos Y tenéis que coger 20-30 minutos de moto Ya que, pues bueno, con la moto siempre vamos a aparcar de una manera más fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Que queremos ir elegantes, que queremos ir arregladitos Bien, pues salimos de casa, nos ponemos el cubre pantalón Cogemos carreteras secundarias, cogemos autovías Cogemos lo que necesitemos para llegar hasta el destino Y una vez que estamos allí, nos lo quitamos Lo guardamos en la maleta trasera de la moto O lo guardamos en una mochilita Y como os digo, nadie va a saber que hemos venido con ropa de moto Y vamos a estar elegantes para estar de fiesta Para ir al cine, para ir a una cena, lo que necesitemos Pasando ya al pantalón, como podéis ver Tiene una estética tradicional de pantalón de moto Está confeccionado en poliéster de 600 de Nier 600D, muy resistente a la abrasión Incluye el forro térmico de 70 Degrees Prilation Aquí lo podéis ver, que es fácilmente desmontable Mediante unos corchetes Y que también se abre a la vez que la pierna Cuando esto cierra, nos envuelve y nos abriga Pero fijaros qué fácil de quitar Con unos simples corchetes Y debajo, para poderlo usar en los meses de verano Tenemos una rejilla transpirable Vamos a volver a colocar el forrito Que se tarda un segundo Es un pantalón bastante elástico En las zonas de la entrepierna Podemos ver dos tiras claramente elásticas Que van a ayudar a que estemos mucho más cómodos sobre la moto Y además lleva la membrana Winter Tech de 70 Degrees Que lo hace totalmente impermeable Para cubrir la zona de las cremalleras Tenemos unas tiras gigantes de velcro Que van a tapar absolutamente toda la pierna Aquí lo vais a poder ver mejor Aquí esta está cerrada Como podéis ver, totalmente oculta la cremallera Y por aquí no tengáis miedo que no os va a entrar el agua En cuanto a los bolsillos Tenemos uno a cada lado Que además son totalmente impermeables Y llevan cremalleras termoselladas En cuanto a protecciones Tenemos rodilleras de nivel 1 Por si besamos el suelo Y la manera de ponernoslo La verdad es que es muy fácil Simplemente vamos a subir las cremalleras Hasta arriba La podemos desabrochar completamente O dejarla así un poquito Que a mí me ha parecido más fácil de esta manera Ya que ya nos entran bien los zapatos Las botas o cualquier cosa que llevemos Que en cuanto a botas También dentro de poco Os vamos a traer unas más de estilo urbano Para que podáis completarlo con esto Y ya cuando os bajéis de la moto No os tengáis ni que cambiar de zapatillas Que son como podéis ver aquí De un estilo más urban Más de arreglar Más disimuladas Que no se va a notar que son de moto Como os decía Lo mejor es abrirlo De esta manera Aunque si queréis Lo podéis abrir por completo Pero luego me parece un poco más difícil De abrochar si quitamos las cremalleras Al 100% Y simplemente nos lo metemos Nos lo subimos Tenemos un ajuste de velcro En la zona de la cintura Para que lo pongamos En la medida Que mejor se adapte A nuestra ergonomía Y tiene cierta elasticidad Y tiene cierta elasticidad En la zona lumbar Así que simplemente Nos lo metemos por las piernas Lo subimos Nos lo ajustamos en la cintura Y ya solo queda Bajar las cremalleras Y pasar los velcros Por encima Como podéis ver Es un proceso Muy sencillo Que se hace En menos de 20 segundos Y que va a hacer Que podéis ir a los sitios Con ropa normal O con ropa cómoda Para luego estar en el trabajo O en una cita O con cualquier cosa Con amigos Y que mientras que vayáis En la moto Estéis 100% protegidos En caso de tener Un accidente Frente a la abrasión Y frente a lesiones Sé que muchas veces En ciudad Descuidamos esto Precisamente porque Luego no queremos estar 8 horas en la oficina Con un pantalón de estos Porque vamos a ir A una cena con amigos Vamos a ir de fiesta Y obviamente no queremos Llevar esto encima Y esto sin ninguna duda Es una muy buena solución Para esas situaciones Este que estáis viendo aquí El PT20 En color negro Con estas tiritas Aquí reflectantes también Y con el nombre De ese 20 de gris El reflectante Va a salir a liquidación ¿Vale? Este que tenemos aquí Lo vais a tener A un precio de derribo Abajo en la descripción Tenéis el link Y solamente ha sido usado Para hacer este vídeo Lo que me habéis visto Ponérmelo a mí Ya veis Está completamente nuevo Y también abajo Os voy a dejar el link Para que podáis ir a la web A verlos Y elegir la talla Que más os interese A vosotros Y os hagáis con uno Así que nada Un modelo más en el mercado Para intentar cubrir un poco Todas las necesidades Que tienen los usuarios En moto Que son muchas Y muy variadas Y como siempre Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete al canal Si no estás suscrito ya Para que podamos Seguir trayéndote Más vídeos como este Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!